La Tana del Hijo 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 Los Adolescentes chicos como estan? Yo soy Exxel para que en esta ocasión les traigo Los Adolescentes Empecemos Y siguen clavando, chicos, perdonen si se escucha el tipo clavando todo el tiempo No puedo hacer nada al respecto, no es mi casa, así que estamos de visita en México Así que pues ni modo, aguantarnos Ignorémoslo, ¿va? Ahora sí, empecemos La adolescencia es la etapa en donde todo el mundo tiene que pasar alguna vez Y estos son los típicos problemas de los adolescentes Las rupturas amorosas Estoy seguro que a todos nosotros alguna vez en esta etapa de la vida nos rompieron el corazón Y digamos que los adolescentes no saben llevar esa situación muy bien Y más o menos lo que pasa es algo así Axelito, ya, tranquilo, tranquilo, o sea, ya no pasa nada O sea, vas a conocer más chicas, tienes apenas 12 años Al menos ya te sabes limpiar la cola, ¿no, verdad? Tranquilo, Axelito, o sea, luego conoces a otra chica Es que no puedo, ya no puedo olvidar Era el amor de mi vida, Axel, ¿me entiendes? Yo jamás me volveré a enamorar El amor es pura mentira ¡Lárgate de aquí! ¡No te quiero ver! Está bien, Axelito, tranquilo, me voy Pero, pssh, tranquilízate, viejo Nadie me entiende Así que lo publicaré en Facebook Y le pondré en directo a ella Para que vea que estoy sufriendo por ella Ay, que Axelito, hombre Vamos a checar el Facebook a ver qué ha puesto este cuate Ay, no es cierto Nunca supiste valorarme Yo sin ti no soy nada Y ya no tengo razones para vivir Espero que seas feliz con alguien más Después de estas maravillosas dos horas de relación Pero todo lo bueno tiene que terminar al igual que mi vida Hashtag el amor vale caca ¿Neta? Si quieres ser un adolescente Normal Tienes que ir a publicarlo en Facebook Tu foto llorando Diciendo que te rompió en el corazón Si no haces eso No sé qué clase de adolescente eres Que te manden por las tortillas Hijo, córrele, ve por las tortillas Mi amor, te estoy esperando Corre, ve por las tortillas Y les dices que te devuelvan el cambio Y que pongan las tortillas En este trapito Ay, mamá, no empieces ¿Por qué siempre lo tengo que hacer todo yo? Dile a mi hermano Siempre yo voy por las tortillas ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Dile a mi hermano Está ahí aplastado Por favor, dime, mamá ¿Por qué tengo que ir yo? Pues no que ya querías crecer, hijo Ya creciste Antes no te mandaba porque estaba chiquito Ahora córrele, ve por las tortillas Y no me resongues Porque te doy unas buenas nalgadas Córrele, mi amor Que hagan ejercicio Y se ven en el espejo Y se crean bien mamá dolores Cuando en realidad están más huesudos que yo Con esto que pasa voy a enamorar a la lupita Estoy bien buenote Hacer cosas que están mal vistas por la sociedad Pero hacerlas solamente para pertenecer a un grupo social Por ejemplo, fumar Es que fumar es hacerse cool Y hacerse no... No, ya lo veo Se marchó Es que fumar es ser cool Y hacerse notar Y estoy seguro que los adolescentes que fuman Ni siquiera saben cómo hacerlo Nada más lo hacen solamente para verse cool Según ellos Voy a exilito, ten este cigarro Fumatelo Claro que sí, ya estoy grande No sale humo por la cola No sale humo por la cola En lo personal siento que este siguiente punto Es el peor enemigo de los adolescentes Las hormonas Es que a esta edad nada más se te para la mosca Y se te para también el corazón Con cualquier cosita te pones bien eléctrico Está que te lo subrescando bien eléctrico Ok, ya no Axelito ¿Te puedo dar un beso? Creo que sí, nena Axelito ¿Estás bien? Axelito Estás actuando muy extraño Otro punto muy importante de la adolescencia Son los pelitos Oye mami Tengo pelos en todos lados Parezco Yeti wey Es que en esta etapa te salen pelos donde quiera Sí Donde quiera Y por último está el cambio de voz Cuando te empieza a cambiar la voz pues Un día puedes hablar algo así Al otro día puedes hablar así Y al otro día puedes hablar así Claro que yo me quedé igual, ¿verdad? Pero porque yo un día empecé hablando así Hola mami Después empecé a hablar así Hola mami Ahorita hablo así Y pues la escra no es mi verdadera voz Mi verdadera voz es algo así Hola amiguitos Espero que les haya gustado muchísimo el video Espero que se suscriban, lo compartan Odio mi vida Y bueno chicos Este fue el video Espero que les haya gustado muchísimo Y que les haya sacado que sea una sonrisa Le mando un fuerte saludo a Yareli Domínguez Rauri Martínez Alondra Pérez Y Loli Ramos Saludos chicos Yo soy Excel Parque Los quiero mucho Cuídense Adiós Y sigue clavando I'm only a man with a care But it's got me I'm taking a stand to escape What's inside